Hola, hola, hola de nuevo. Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Ais. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Deseo que bien. En nombre de Dios. Si es la primera vez que ves mi video, te doy la bienvenida. Y si te encanta el contenido, por favor, no olvides de suscribirte, darle like, compartir. Activa la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video puedas disfrutarlo tú, siendo tú la primera persona en ver este video. Mil millones de gracias un día más por permitirme este lujazo de entrar en vuestros hogares, en vuestras pantallas, en vuestras vidas, pero sobre todo en vuestros amorosos y bendecidos corazones. Lo agradezco. El día de hoy os voy a enseñar mi pequeña colección de bolsos. Siento que cada vez que yo compre algo que me salga lo mismo, ya sea en otra versión o en otro color, porque siento que así no se satura lo que es mi espacio. Sin más que agregar, vamos a comenzar. Voy a empezar a diseñar ya. He cogido negros, tengo negros, porque es lo que más me faltaba en el armario mío. Sabéis que el negro es un color neutro, pero tenía mucho más de marrones, algo de rojo mezclado con negro, pero así colores sólidos como el negro, por lo menos no tenía marrón. Sí, teníamos cuantos, no sé por qué era son. Cada vez iba cogiendo más, adquiriendo más de color marrón. Pero bueno, esta vez pienso que va a ser entretenido, va a ser curioso este video. Y va a ir sin más que agregar. Vamos a comenzar. Los que tengo yo el precio, los que todavía puede ser que estén en la tienda, pues lo voy a decir, que son los más recientes, pero los demás, pueda que sigan o no sigan. En la línea o donde se venda. Así que, si tenéis más o menos semejantes, aquí comenzamos. Hace poco cogí este bolso, lo compré en la tienda de segunda mano, creo que me salieron por tres dólares. Yo siento que es un bolso bastante bien. Me encanta porque tiene esta cerradura o esta manera de cerrarlo, que es simplemente un clic y punto. Tiene forma de una anilla, aquí tiene cremallera, lo que más me gusta, tiene bastantes, bastantes espacios. Tiene este de aquí, tiene dos por detrás, este lado y este. Y por dentro tiene todavía más y más espacios. Yo creo que es un bolso funcional. Es un bolso que al tener este color neutro, lo puedes usar para todas las estaciones del año. De hecho, lo hago así. Y tiene ese cast body. Lo único que no me gusta es ese cast body cuando lo cuelgas. En la cintura, lo que hace es se dobla. Entonces, eso es lo que no me gusta. Pero para cogerlo en forma de cartera, así. Siento que es una monería. Es un bolso que, sinceramente, es práctico, bonito y sencillo, pero al mismo tiempo funcional, que es lo que más necesitamos. Que es lo que más se necesita. Este es mi siguiente bolso. Este bolso es una monería, una cucada. Tiene este cast body de cadena. Sabéis que la cadena nunca pasa de moda. La verdad que es una monada. Tiene aquí estos dos cordones. Es bastante bonito. Por aquí tengo, yo puse una manta. Lo voy a sacar para que veáis. Es algo así. Por aquí dentro, como veis. Este lleva un foro. Por dentro no tiene bolsillo. Simplemente es así. Es tal cual lo veis. Yo pienso que es un bolso. Que es bastante bonito. Bastante cuco. Y es un bolso que es bastante funcional. Lo puedes poner de cast body. Así. Como también lo puedes tener. Que es como más me gusta. Llevarlo así en la mano. Es un bolso que de verdad. Es bastante, bastante funcional. Y lo puedes llevar cuando vas en sport. O cuando vas más vestidita. Así que este es el siguiente. Tiene esa textura que no me puede gustar más. La verdad es una monada. Una monada. Aquí voy con ese otro bolso también. Como veis muy redondo. A mí los bolsos que son diferentes. Que son espectaculares. Y son únicos. Me encanta. Tiene esta piel de, podemos decir de pitón o animal prince. No sé cómo lo veis por ahí. Yo pienso que es una monería. Es así de redonda. Tiene esas dos manías. También tiene un asa. Y por aquí lo que llevo son plásticos. Para tenerlo más abierto. Tiene un bolsillo por aquí. Y otro tantito por este lado. Está forrado por dentro. Y no me puede gustar más. Esos bolsos son bolsos que yo llevo mucho. Ya sea en otoño. O en invierno. También tiene ese otro bolsillo por aquí. Como puedes decir con el teléfono. Le puse un pompón. Eso no venía aquí. Pero yo siento que es una monería. Es un bolso bien. Es un bolso cuco. Es un bolso bastante, bastante elegante. Y súper, súper funcional. También tiene estas ranuras para hacerlo sentar. Y que quede más, más fijos. Y que no se pueda caer. Continuamos con este. Que la verdad no me puede gustar más. Este es de Amazon. Vino también con esta carterita. Y de también otro monedero. Que viene por dentro. Es como un tres en uno. Sinceramente es una monería. Se puede, puedes llevar eso. Porque aquí mismo cabe el teléfono. Lo puedes llevar con la tarjeta. Las llaves del coche y de la casa. Y si no quieres llevar más. Pues mira. Ya tienes una carterita. Para cuando te vas a la gasolinera. O a buscar el pan. De la otra manera. Si vas a una fiesta. Que a veces lo hago yo así. Llevo este. Aparte de que es. Es el mediano. También tiene un espacio aquí. Y después tiene ese otro espacio. Es bastante curioso. También. Siento que es una cartera bien. Que se puede llevar por ahí. Si te vas más vestidita. Y no te quieres llevar complicaciones. Esa misma cartera. Te puede servir. Como cartera de mano. Y luego viene la más grande. Que es esta. Que tiene aquí. Tiene uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Coberturas. Para meter lo que quieras. Y es un bolso bastante curioso. Como veis. Es una monería. Una cucada. Este bolso. No tiene nada que envidiar. A ningún otro. Donde tiene sujetando. Lo que es la manía. Mira que cosa más bonita es. La verdad. Que es muy. Muy. Muy elegante el bolso. Estos son de Amazon. Seguramente hay. Podéis hacer una captura. Y lo buscáis en Amazon. Pero con mucha seguridad. Habrá. Había muchos colores. Muchos estampados. De hecho tengo tres parecidos. De esta misma gama. De ese mismo estilo. Pero en diferentes colores. Que voy a enseñar. Primero os enseño los marrones. Y así vamos cambiando los colores. Que os parece. Otro bolso. Que es una monería. Es este bolso. Ese hace poco que lo compré. En la tienda de Ross. Este todavía no le he dado buen uso. Estoy en ello. Es bastante. Bastante. Grande. Son esos bolsos. Que para ir de viaje. Es lo mejor. La verdad que sí. Tiene esta otra bolsita. Que a veces. Eso sí lo uso bastante. A veces lo llevo para la calle. Y no me puede gustar más. Aquí tiene. Una cremallera. Para poner. La cartera. O el monedero. O lo que sea. Luego tiene. Esas dos pequeñas aperturas. Esta de aquí. Y esta otra. Que son dos. Donde están mis dedos. Son dos. Y luego. Evidentemente. Lo de dentro. Lo que es. La parte. Dentro. Es una cartera. Bien. Este viene por aquí. Se monta. Y se desmonta. Como se quiera. Tengo cachivaches aquí dentro. Porque. Me ayuda a mantenerlo rígido. Y por eso lo tengo. Así. Pero es un bolso. Con un. Un buen tamaño. Para viajar. Cuando tienes a los niños. Pequeños. Recién nacidos. Para llevar. La pañalera. O cualquier otra cosita. La comida del bebé. O lo que sea. Aquí tengo. Un bolsillo más. Y otro. Y la verdad. Que es una monería. Yo soy la que le puse ese pompón. Siento que la hace más femenino. Y es un bolso bien. Es un bolso bien. Que como digo. Viste con absolutamente todo. Pasamos. A una de las que no pasan de moda. Que es este. Creo que es una versión de Hermes. O no me acuerdo quién era. Esta versión de sus bolsos. Lo habré visto. Hay miles y miles de tamaños. En Italia. Yo lo he visto en los videos. Tengo una. Que yo sigo. Y hace videos de Italia. Ella es italiana. Y la verdad. Que la mayoría de veces. Esos. En ese video. Aparecen bolsos así. De diferentes colores. Tamaños. Estampados. A veces vienen también. Con un. Con un pañuelo. La gente lo pone. O lo sé. Que los compran así. Yo a veces lo uso. También. Y este bolso. Que no me puede gustar más. Es un bolso bien. Es un bolso que no pasa de moda. Este bolso. Llevaré por lo menos. Ocho. Diez años. No más. 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 Porque. Yo ya con mi marido. Ya llevo esos años. O sea. Estos bolsos son bolsos. Antes de que yo estuviera con mi marido. Así que. Ya lleva bastante tiempo. Bastante. Por lo menos. A lo mejor 15 años. Por lo menos. Es enorme el bolso. De hecho. Tengo cosas aquí. Voy a sacarla. Siempre que voy de viaje. Son los bolsos que suelo llevar. Es enorme. Por dentro. Tiene. Tiene. Esta cremallera. Por aquí. Hay una. Hay dos. Hay tres. Y por aquí. Tiene. Como para poner. El bolígrafo. O el rimel. O lo que uno quiera. También. Aquí tiene para poner el teléfono. Que es. Ese pequeño. Espacio. Eso ya. Mínese teléfono. Porque los teléfonos. A veces. Son más grandes. Y la verdad. Que es un buen bolso. Es un bolso. Que no pasa de moda. Es un bolso. Que es atemporal. Es un bolso. Que por el color. Que tiene. Al mismo tiempo. Puedes poner todas las estaciones. Del año. Que no me puede gustar más. Este hace. Años. Años. Que lo tengo. Y de hecho. Era blanco. Cuando yo vivía en España. Era de la tienda de blanco. Y ya blanco. Ya no existe. No sé. Que otra tienda. Habrán puesto el nombre de este. Pero traía monerías. Y ese bolso. Ya digo. De aquella. Valía 25. O 30 euros. De aquella. Ese bolso. Llevará conmigo 15. O más años. Y es. Costa como el primer día. Igual. No hasta pelada. Esa si tiene esa piel. Como de serpiente. O imitando serpiente. No creo que sea piel normal. Yo creo que es polipiel. O algo así. Pero es un bolso. Que no me cansa. No me cansa. De verdad. Que lo pongo con look completo. Se lo pongo con lo que sea. Porque sabéis que el marrón. Combina con absolutamente todo. Siempre le tengo relleno. Para que se mantenga. Y la verdad que. La inversión. Ya la disfruté. Ya la saqué. Ya la amorticé. 20 millones de veces. Y para mí. Son de esas pequeñas inversiones. Que aunque el bolso en sí. No es de marca. Pero. Merece la pena. Y otra cosa que tiene. Es esto. Que puedes ponerlo aquí. Viene aquí con una llave. Con un candadito. Y una llave. Ahora que estoy yendo al gym. Al gimnasio. Lo he quitado de aquí. Porque así. Mi bolso es grande. No me cabe en la cabina de las pequeñas. Entonces lo uso en el organe. Donde cuelgan las chaquetas. Y cosas así. Entonces estoy llevando. Las llaves de este. Y la verdad que es una monería. Puedes comprar un bolso. Carísimo. Y en dos días te pela. Mi hermana compró un bolso. Que le costó. Se enamoró de aquel bolso. De Benetton. Lo compró. Y le costó a lo menos. 300 euros por ahí. Y lástima. Al mes. Se le había pelado. Todo el bolso. Todo. Todo el bolso. Y la pena no tenía garantía. Así que es lo que os digo. No es. Porque cueste más dinero. Significa que va a salirte bien. No, no, no. A veces si buscas buena calidad. Si inviertes como bolsos como este. Que os digo yo. No es ninguna marca. No es ninguna marca. Pero. Más de 15 años. Y el bolso. Sigue igual. Como el primer día. No se ha pelado. No tiene nada. Nada, nada, nada. Y por 25 o 30 euros. No mal. Así que. Merece la pena. Otro bolso es este. El Animal Priest. Es un tema que tampoco pasa de moda. Este es de Victoria's Secret. Este bolso. No lo uso como me gustaría. La verdad que. Sinceramente no lo está usando. A lo menos en día no le voy a meter más manga. Porque ya es la hora. Este bolso lo compré dos. Porque me gustaron tanto. Mi hermana lo vio en una foto. Me dice me gusta. Y cuando vinimos aquí. De aquí ya no vivíamos aquí. Compré uno también para allá. Que no lo apea. Es un bolso bien. Tiene un tacto. Como si fuera impermeable. Ok. Impermeable es la palabra exacta. Tiene este. Bolsillo por aquí. Bastante. Fondón. Muy hondo el bolsillo. También por aquí dentro. Tiene esta. Cremallera. Es así. Ese bolso también es el típico bolso. Que te sirve para ir. De viaje. Porque guarda bastantes cosas. Y es un bolso bien. Que tampoco pasa de moda. Y sinceramente. Es el que menos he usado. Pero no significa. Que no. Que no me guste. Es un bolso que. Va con todo. Como lo veis. Otro de mis bolsos favoritos. Eso lo tuve yo en mi boutique. Moda y complementos. En mi tienda de boutique. Y es un bolso que me encanta. Este bolso también. Como digo. Es un. Es el típico bolso para viajar. El típico bolso. Si vas a. A la oficina. Te sirve. Porque aquí entra el ordenador. Entra todos los cachivaches. Que necesites y más. Todos los. Los tengo con algo dentro. Para que lo pueda tener rígido. Por aquí tiene. Esta pintura de aquí. Aquí al lado. Tiene esta. Y esta otra. Es bastante. Bastante grande. Trae este fogo. Del mismo color. Y la verdad. No me puede gustar más. Tiene esas. Cremareras. Que son más que nada. Decorativas. Lo puedes. Cegar. Así. O lo puedes tener. Abierta. Como guste. Yo a veces. La tengo abierta. Si la abre. Se abre más el bolso. Si la cierra. Se cierra un poquitín más. El bolso. Y es un bolso. Bastante bien. Tiene esta hebillita. Por aquí. La cremallera. Me encantan las asas. De este tamaño. Ni son muy largas. Ni son muy cortas. Así que. Es un bolso. Perfectamente. Funcional. Me va a ir diciendo. Cuál de ellos. Os está gustando más. O cuál es vuestro favorito. Ok. Así que. Continuamos. De los costosos. Que tengo. De esos. Bolsos. Es este. Es este. De purificación. García. Este es mi bolso. Más costoso. Es un bolso. De una diseñadora. Española. Purificación García. Y la verdad. Es un bolso que. Es buenísimo. Buenísimo. No ha cambiado en nada. Sigue estando igual. El primer día. Sinceramente. Es un bolso clásico. De esos que no pasan de moda. Hay muchos. Muchos colores. Todavía sigue habiendo. De este estilo. Hay más versiones. Un poco más grandes. Medianas. En el tiempo que yo compré este. Que fue un regalo. No es que lo compraras. El bolso más caro de mi colección. Y fue un regalo. Aquí tiene esta cremallera. No tiene más nada. Es bastante. Profundo. El bolso. Tiene este foro. Es un bolso clásico. Como repito. Y es del bolso más caro. Que tengo. En todos mis bolsos. Fue un regalo de agar. 15. 20. 18 años. Ya lleva bastante. Y el bolso sigue igual. Igual. Estos también son de los bolsos. Que cuando voy de viaje. No me pueden faltar. Porque. Combina con todo. Va con todo. Y sinceramente. No me puede gustar más. Así que. Si quieren invertir en bolsos caros. Está bien. Pero yo pienso que no es tanto. Lo que cueste el bolso. Sino luego. Que te cunda. Luego que dure. Luego que le saques partido. Luego que oye. Si hiciste una buena inversión. Que no está mal. Para los que pueden. Que lo hagan. Que por lo menos sea. Un buen. Que te dé buen resultado. Como os digo. Mi hermana compró un bolso de 300. 300 y pico dólares. Creo que era de Benetton. Si no me equivoco. Y en un mes. Se le peló todo. Y hay algunos. Que ha comprado con menos precio. Y la ha funcionado. Así que. Depende. Pues este es el bolso más caro creativo. Que tengo. Y no tengo. Ni nada que envidiar. Con los demás. Porque todos mis bolsos. Me gustan. Cada uno. Tiene su funcionalidad. Los hay que uso más que otros. Porque es verdad. Siempre hay algunos. Que nos. No sé por qué. Tenemos más apego. Pero. No tengo nada. Que yo no use. Todos los bolsos. Que veis. Los uso. Aunque no lo veáis todo el día. En el video. Pero yo los uso. Día sí. Día también. Y nada. Pues nada mis amores. Deseo que os guste. Que me digáis. Cuál de todos. Os gusta más. Y qué cantidad. Creéis que es necesario. Para que una mujer. Se sienta. Ok. El cupo. Mi cupo. Mi campamento. Mi armario. Ya está completo. Y yo no necesito más. Ni un alfiler. Para bolsos. Luego tengo los típicos. Las carteras de mano. Las de fiesta. Y demás. Pero eso ya son bolsos. Con los que yo salgo. Con los que yo troto. Con los que uno oye. Si hay calor. Lo llevas. Y en la tarde. Si hay frío. Por dentro. Llevas tu jersey. O lo llevas para ir a hacer la compra. O lo como yo. A veces que voy con mi marido. Y vamos a salir. Desde la mañana. Vamos al médico. Pues llevo un bolso grande. Porque a veces llevo la merienda. Otras veces simplemente. Como voy a ir con él. A trabajar. Pues también llevo un bolso. Pero un bolso más sufrido. Y en fin. Ya saben. Pero no compre nada. Para guardar familia. Hoy es un día maravilloso. Disfruten de hoy. Mañana solo Dios sabe. No empiecen a decir. Para una cierta ocasión. Ocasiones son todos los días. Cada vez que te levantas. De gracias a Dios. Es tu ocasión. Más incondicional. Lo más importante. Para aprovechar en este día. Así que. Disfruten. Muchos besos. Y me van diciendo. Cuál de ellos os gusta más. Ok. Los amo. Y no sabéis cuánto. Continuamos. Vamos a pasar. A los de color rojo. O mixto. Este rojo. Lo habéis visto. En muchos videos míos. Y es parecido. Como el otro marrón. Que os enseñé. En esta forma. Redonda. Es un bolso. Que de verdad. No va a pasar de moda. Es un bolso. Que es una monedía. Tiene este. Tiene este. Mas body. Por aquí. Tiene un saquito. Que lo puedes cerrar. Cuando metes algo. Tiras así. Y se te cierra. Para que no se te caigan las cosas. Como digo. Se puedes colgar. De esta forma. Si quieres. Ah. Pero siempre. 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 Ese tipo de bolso. Para mí. Siento que. Cuando lo tienes más. A mano. De esta manera. Siento que es más. Es más. Bonita. Luce bastante más. Esto es una monedía. Tal cual lo veis. Sencillita. También tiene. Estas cuatro asitas. Para apoyarla. Siempre meto. Plástico dentro. Para mantenerlo. Bien. Y rígido. Este es otro bolso rojo. Que este bolso. De verdad. Me encantó. Cuando lo compré. El color. Y todo. Pero. Lo que no me gusta. Se arruga. Con nada. Con nada. Pero es un bolso. Que no es para gran cosa. Es más que nada. Cuando quieres. Y combinado. Pues. Un pop de color. Al mover todo. New. Todo negro. Todo blanco. Amarillo. Como te guste. O chocolate. Que ya soy. Pero de repente. Quieres romper un poco. Todo lo sobrio. Pues. Coges esta cartera. O ese bolso. Y lo pones. Y ya te da. Este choque. Este toque. Espectacular. Este toque. Realmente. Impresionante. Que te sube. Totalmente. El outfit. Es. Tal cual. Abierto. Sin nada más. Eso sí que dije yo. A veces la gente que fabrican los bolsos. De verdad que. El esfuerzo. Acaba quedando en nada. Porque un bolso así que lo ves. Bonito. Aparentemente. Ah. Con su asa. Porque tiene doble manga. Tiene esta manga larga. Para llevarlo un poco más alto. Ah. Y luego tiene esta corta. Que es la que siempre la llevo. Lo triste es que dentro no hay ni un bolsillo. Ni uno. Ni siquiera para echar una pipa. Esta es la mala noticia de este bolso. Porque tanto diseño. Tanta parafanaria. Ah. Y que luego. Lo que tiene que funcionar. Que es donde poner la cartera. Lo que sea. No hay. Y. Para postre. Si lo ciegas. Igual. Si se te cae. Por este lado. Si te cae el bolso. Pues por esos dos lados. Te cae absolutamente todo. Así que este bolso para mí. No es de los más favoritos. Por el color. Sí. Lo vuelvo a repetir. Yo no aconsejo comprar bolsos así. Porque al fin y al cabo. Es más estético. Más para hacer fotos. No es funcional. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y me encanta que tenga esta asa. Por dentro tiene la asa. Y luego pusieron esta. Esta cuerdita para envolverla. Pero nada más. Nada más. Es roja. Es bonita el color. Pero nada más. No dice más. Así que este bolso es lo que menos me gusta. Esto es un bolso precioso. Tiene este color. Rojo. Vino. Digamos. Sí. Rojo vino. Precioso. Este es de Amazon. Así que si os gusta. Hacerle una captura. Es precioso ese bolso. Había muchos colores. Sinceramente. Muchísimos. Pero no son bolsos de hoy. Os lo prometo que no son de hoy. Así que. Puede que encontréis. Puede que no. No lo sé. Como no sé poner los links. Por eso os lo enseño directamente. Aquí dentro venía con esa carterita. Que no es gran cosa. Pero lo que os digo. Hubieran puesto algo así en el bolso anterior. Por lo menos serviría para poner la cartera. El tarjetero. Las llaves. Y así tenerlo encerado. Y guardarlo aquí. Pero este no trajo nada. Aquí dentro. Tampoco tiene ningún bolsillo. Pero lo bueno es esto. Que por lo menos tiene esa carterita. Que mal que bien. Te sirve. Y luego tiene. Aquí en el fondo. Lo que veis aquí. Es una especie de tablita. Que lo veis ahí dentro. Que es lo que le hace rígido. Le pone rígido al bolso. Este tampoco es más allá. Pero es bonito. Me encanta esta obra de arte que tiene el bolso. Sinceramente. También tiene los apoyaderos. Aquí en la manga. También tiene ese diseño precioso. Que parece más caro de lo que es. Y es un bolso bien. Pero ya os digo. Un bolso de ñangañaga nada más. De presumir. De colgar. Pero sin sufrir. Sin tener que contar mucho. Ni mucho peso. Ni nada por el estilo. Lo justo. Vamos ahí con las amigas. De compra. Pues te coges este bolso. Bueno voy a ir al parque con los niños un ratito. Mientras tengas otra bolsa para su lonchera. Está bien. Porque eso ya no sirve más para otra cosa. Es un bolso normal y corriente. No es muy funcional. Nos lo prometí. Es de Amazon. Igual que el otro ojo. No son bolsos que. No os aconsejo del todo que lo compréis. El otro era de Ross. Si no os lo dije. Este es de Amazon. Esto también es un bolso precioso. Es un regalo del día de los enamorados. Hace tiempo regaló mi marido. Ese bolso me encanta. Tiene cartera. Tiene monedero. Ahora nos enseño la cartera. Porque no la tengo aquí. Tiene cartera y tiene monedero. El monedero lo tengo en el coche. Donde tengo yo los protectores labiales. La crema antibacteriana. Y además es una carterita pequeña. Lo tengo en el coche. Y aquí tiene. Me encanta porque tiene bastante espacio. Tiene este de aquí. Este otro. Este mismo del fondo. Y luego aquí en la otra. La cremallera. Porque es un doble cremallera. También tiene. Esta parte del fondo aquí. Y esta otra parte de la cremallera. Que lo veis. Y por detrás todavía tiene. Más espacio. O sea. Es un bolso bien. Es un bolso 10 de 10. Es un bolso. La verdad que me encanta. El estampado que tiene. El color. Me encantan los bolsos. Con ese tipo de manga. Así. No más largo. Ni más corto. Me encanta. Poderlo tener así en la mano. O simplemente colgarlo así. Y lo mejor de todo. Combina con rojo. Combina con blanco. Con negro. Naranja. Amarillo. Gris. Rosita. Palo. O sea. Tiene todos los colores. Que quieras y más. Y pienso que es un bolso bien. Tiene. Gas Body. Lo tengo ahí. El vestidor mío. Y es un bolso bien. Este bolso lo compramos. Hace como. Cinco años. O siete años atrás. Y es un bolso que me gusta mucho. Eso lo compramos aquí en los Estados Unidos. Pero no fue en Ross. Fue una tienda. Local. O en un mercadillo. No me acuerdo bien. Pero sé que fue por aquí. Así que miren que hermoso es. Uno de mis amores platónicos. Es este bolso. Miren. Este bolso es una monería. Es una monería. Que no me puede gustar más. Aquí es el único sitio que tiene. Solo este espacio. Es profundo el bolso. No tiene más nada. Todas las cremalleras que veis aquí. Son de adorno. Excepto la de arriba. Me encanta esa mezcla. Ese juego que tiene. Porque aquí tiene. Animal Prince. O piel de serpiente. Luego viene con todos esos colores. Que puedes combinarlo como quiera. Por aquí detrás. Es así también. O sea. Puedes vestir un color de este. 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 Cualquiera de esos. Lo puedes combinar muy bien. Tiene también esas cuatro. Cuatro cachivaches. Para poderlo poner bien. Es un bolso fenomenal. Es un bolso sexy. Es un bolso muy juvenil. Pero al mismo tiempo también elegante. Y es de mis favoritos. De mis favoritos. Un día y otro también lo llevo. Es un bolso que también lo puedo llevar en todas las estaciones. Sacando la combinación. Yo soy de las que piensan que los bolsos no tienen temporada. A no ser por algo específico. Porque. Con el marrón. Se pone en invierno. El rojo se pone en primavera, verano. En naranja y así. Así que. Puedes jugar. Con lo que ya tienes aquí. Y montas tus outfits. Sin excusas. No quería que fuese tan largo ese video. Pero va a ser largo. Este también es de Amazon. Por el otro tipo que os enseñé. Lo mismo. O parecido en este caso. Con estas hebillitas. Miren como es el bolso. Tiene una cremallera por aquí. Y por dentro tiene bastantes espacios. Este bolso es de Amazon. Tiene aquí. Tiene este lado. Tiene esta parte de acá. Tiene la cremallera del medio. Tiene este otro lado de aquí. Y tiene dos espacios más. Y por detrás. Como dije. Tiene este. Y aparte es un tres en uno. Porque también dentro del mismo bolso. Viene esa carterita. Que a menudo lo uso yo. Cuando me quedo ahí muy cargada. Lo uso yo. Es así. Sin más. Me encanta. La verdad que me encanta. Me saca mucho mucho de apurro. Cuando quedo ahí elegante y demás. Y aquí está el otro. Que es una carterita normal y corriente. Bastante hondo. Aquí te cabe la cartera. Te cabe el teléfono. Te cabe la tarjeta. Del banco. Te cabe absolutamente todo. Así que es un bolso bien. Es un bolso funcional. Incluso fíjense. De este tres bolsos. Tres en uno. Puedes regalar tres hermanas. Dependiendo. Hay hermanas que le gusta más esa carterita. Tengo la hermana pequeña mía. La que está detrás de mí. Es más de ese tipo de carteritas. La mediana es más de ese tipo. Que tiene a Cass Barry. Y la mayor es de este tipo de bolso. Imagínense. Es un buen regalo para tres hermanas. Viva en diferentes sitios. En el mismo sitio. Y siempre cuando lo lleven. Se van a acordar de ti. Para mamá. Un regalo para mamá. Para la esposa. Para las mejores amigas. Para alguien que sí merece la pena. Yo pienso que es un bolso bien. Y esa combinación no puede ser más espectacular. Entre el marrón, el rojo. Y el color este oro. Ese color de la moneda. ¡Oh yeah! Del money money. Es espectacular. Es de Amazon. Ese también es de Amazon. Viene es un tres en uno. Como veis. Viene casi igual. Me encantó este diseño. Esta pila es más larga que esta. Es tal cual lo veis. Las tigas son finitas. Pero es un bolso que cabe bastantes cosas. Aquí tiene un bolsillo. Yo siempre le pongo un pañuelo. Porque me encanta ese toque personal. Ese detalle que le damos para nuestro Sophie. Para marcar un poco nuestra diferencia. El bolso es bastante grande. Vamos a vaciar esto. Es amplio. Tengo muchas cositas aquí. Así de grande. Tiene este bolsillo. Y este de aquí. Y también de este lado. Tiene esta de cremallera. Por aquí como os dije. Tiene esta otra. Y viene con esta. Que también nos sirve. Para llevar suelto. Y luego viene con este otro. Para llevar con lo que queráis. Es así. Una monedilla. No tiene nada más. Pero funciona. Tiene la tira. No lo tengo aquí. Está ya también. Y este es el monedero. Aquí a veces tengo las toallitas íntimas. Es más discreto. Y me encanta. Mira. Se sigue así. Con esa hebillita. Así tal cual. De lado. Y tiene este colgador. Y todos se pueden poner en uno. Cada uno se pega dentro del otro. Y hace ese espectacular estilo. Que no me puede gustar más. Y como os digo. Yo le pongo pañuelos. A mis bolsos. Porque siento que le da ese toque personal. Ahora vamos por los bolsos negros. Los nuevos. Y los viejos. El viejo viejo. Que está. Eso. Hace tiempo que lo tengo. Es un cast body. Es un bolso bastante bien. Mi bolso es uno de mis preferidos. De mis consentidos. De mis todos. Porque con ese bolso he trotado. A veces cuando voy con mi marido a trabajar. Pues me lo llevo. Porque es súper cómodo. Tiene esta parte de aquí detrás. Tiene bolsillos por los lados. Tiene este. Que es donde a veces pongo los bolígrafos. Y demás. Lo mismo repite aquí. Por este otro lado. Que es donde tengo el sanitizer. Aquí detrás tiene un bolsillo. Que es donde siempre llevo el teléfono. Porque está más pegado a mí. Y luego por dentro también tiene. Un montón de espacio. Tiene este espacio de aquí. Llevo un perfume. La parte grande. De un peine. Y esas dos partes pequeñas. Que sirven siempre. De soporte para adentro. De nuestra cartera. Ese bolso me encanta. Porque lo compré Ross. No me acuerdo bien. Pero le hace un buen dato. Y me encanta. Siempre lo uso de Cass Buddy. Que es súper súper cómodo. Así que. Ese bolso también. Es uno de mis favoritos. A veces. A veces lo llevaba así. Muchos de vosotras les gusta. Ese bolso. Este bolso es mi top 10. O top 100. No sé si existe top 100. Es una cartera única. Vintage. Es el típico de los años 60, 70. Me encantaría. Tener más bolsos de ese estilo. Porque me encantan. De verdad. Son una monería. Toda una cucada. No me puede gustar más. Es el animal prince. De la tela que pusieron por dentro. Tiene este espacio aquí. Tiene este otro aquí. Y tiene esa profundidad. Y lo mejor de todo. Se cierra. Con un clic. Yo misma puse esto aquí. Para que le diera ese toque. Y es un bolso que de verdad. No me puede gustar más. Es uno de mis bolsos top 100. Siento que es. La joya de la corona de mis bolsos. Al igual que los dos rojos. El pequeñito. El marrón aquel que os enseñé al principio. Y otro que tengo. Que tiene una cara de. Lo habéis visto en algún video ahí. Que tiene. Se cierra con una cara de león. Y no me puede gustar más. Esos días ya me veréis. Voy a hacer unos outfits. Para ahora en otoño. Ya veréis. Voy a sacarlos a pasear. Decido que os guste. Y si os encanta el contenido del video. No dejen de suscribirse. Darle like. Compartir. Activen la campanita. Notificaciones por favor. Para que cada vez que suban video. Podáis disfrutarlo. Los tres últimos que compré son estos. Primero voy a enseñar este. Porque ya lo usé. Este ya lo usé. Esos tres son de. La tienda de Walmart de aquí. Todos son 24 con 97. 24 con 98. Siempre anda por ahí. Es esta cartera. Que no me puede gustar más. Tiene 20 millones de espacios. Es increíble. Increíble. Una cosa tan pequeña. De verdad. El que hizo ese bolso. Chapo. Yo le aplaudo. Porque tiene todo y más. Tiene aquí. Esta cremallera de aquí. Que queda alrededor de 7 o 8 coberturas. Esta es una. Una. Dos. Aquí tiene. Tres. Solo por la parte de adelante. El frontal. Cuatro. Empezando a entrar en el bolso. Cinco. Esta parte de atrás. Luego abriendo el mismo bolso. El fondo. Tiene. Este lado. Seis. Tiene. Este otro lado. Siete. Aquí en el fondo. Tiene. Ocho. O sea. Son. Ocho coberturas. En un bolso tan chiquito. No me digan que eso no es una monedilla. Para ser tan pequeño. El tamaño que tiene. Y que tenga. Ocho espacios. Ese es un top mil. La verdad que sí. Y es un bolso. Funcional. Es un bolso moderno. Es un bolso también. Puede pasar por antiguo. O sea. Es un bolso que lo puede llevar nuestra madre. Lo puede llevar nuestra abuela. Lo podemos llevar nosotros. Hasta nuestras hijas. Y adolescentes. Porque es un bolso que va con todo tipo de edad. Con todo tipo de estilo. Y de gusto. Pasamos a esta otra monedilla. Que después de el bolso mío negro. Este. Este va a ser. Viene a ser el siguiente favorito. Pero eso como veis. Todavía no lo he usado. Tiene pieles aquí. Hace poco que lo compré aquí en la tienda de Walmart. 24.97. Cuesta este. Tienes que pulsar aquí. Y se te abre. Es un bolso bastante bien. Tiene menos espacios que el anterior. Pero. Los tiene. Tiene esa cremallera. De aquí del fondo. Tiene ese espacio de aquí. Que bastante hondo. Dos. Aquí en medio tiene otro espacio. Tres para la cartera. Aquí tiene otro. Cuatro. Uno aquí detrás. Cinco. El bolso para el tamaño. También está perfectamente bien. Y me encanta su carter. Porque es enorme. Es fuerte. Es rígido. Es grande. O sea que. Si estás empujando. Tu carito de la compra. Con la niña a la mano. O lo que sea. La cartera está bien asegurada. Es rígida. Y me encanta. Me encanta. Y lo puedes soltar. Se puede soltar. O ponerlo más chiquito. O más largo. Para llevarlo en la noche. Ya me veis desfilando. Dentro de poco. Por último. Pero no menos importante. De los negros. Está este otro. Que también los enseñé hace poco. Es de la misma tienda de Walmart. Este tiene ese estilo así. No sé si decirlo. Medio redondo. O galado. No sé cómo le puede decir. Es bastante hondo. Bastante hondón. Tiene este lado. Para tener el mini teléfono. Porque ya los teléfonos. Ya no caben aquí. No sé por qué lo siguen haciendo tan pequeño. Tienen la cremallera por aquí. Para guardar la tarjeta. Y estar más. Y tenerlo más seguro. Tiene esa parte de dentro. Que es el bolso en sí. Luego por delante. Tiene esta parte de aquí. Y siento que va a ser su función también. Porque es un sport. Es un bolso sport. Pero al mismo tiempo. Si le quitas. Las herviritas. Y le sacas este. Crash body. Da esto. Y yo siento que va a ser. Su trabajo. Va a ser su trabajo. Y también me gusta mucho. Para terminar. Ya sé que es eterno este video. Vamos a mezclar. Esos. De colores. Estos dos colores. Preciosos. Es el mismo bolso. El mismo. Como el marrón anterior. Como os dije. Son bolsos que vienen con esta. Ceradura. El marrón no tiene. El que dije que es de blanco. Lo tiene. Solo que lo estoy usando. En el gym. Lo tengo en el coche. Porque lo uso para mi taquilla en el gym. Y es así. Aquí viene la llave. Aquí dentro tiene su llavecita. Que es de este candado. Esos bolsos nunca van a pasar de moda. Nunca. Yo tengo tres. Y de verdad no me pueden gustar más. Está este. El celeste. O azul cielo. Está el gris. Y aquí el marrón. Que visteis. Que os enseñé al principio. Este viene. Con esta cremallera. Aquí. Estos los compré. Aquí en los Estados Unidos. Cuando tenía mi boutique. En África. En Guinea. Lo llevé para vender. Porque alguien me había visto. Con el mío marrón. Me dijo que lo quería. Lo llevé. Ahí me maté. Para llevarlo. Y cuando llegué ahí. Ya no me cogí el teléfono. Y no pude venderlo. Y dije. Como son bolsos que me gustan. Pues. Me los traigo otra vez conmigo. Y después. Cuando ya casi ya íbamos. Me dijo que le diera el bolso. Que me lo iba a pagar. Pero yo conozco a esta gente. Que tú le das. Y olvídate. Lo que me ha pasado. Hasta ahora. Hay gente que me debe. Pero bueno. Como digo. Me quedé con mis bolsos. Y no me arrepiento de nada. Total. Fue con mi dinero. Con lo que lo compré. Así que. Salma con gusto. No pica. Ella se lo perdió. Tiene este espacio de aquí. Tiene aquí. Este otro. Aquí en medio. Tiene una cremallera. Es igual. Que el otro bolso. Porque los compré en el mismo lugar. Son el mismo estilo. Tiene este otro aquí. Y después tiene esta parte también. Que es bastante curiosa. Y tiene card daddy. Todos. Todos esos tipos. Tienen card daddy. Como dije. El marrón lo tiene. El gris lo tiene. Y este es el del azul. También aparte de esto. Tiene otra cremallera. Aquí. Así que. Es un bolso. Y por detrás también. Yo le puse. Este corazón. Que me encanta el color del arco iris. Y lo puse aquí. Y yo duro que. No me pueden gustar más. Es igual. Igual el mismo concepto. La misma forma. Y aquí donde pasan los card daddy. Card daddy. Aquí se pasa. Sin más. Sé que fue larguísimo. Yo pensé que iba a ser menos. Pero son muchos bolsos. Deseo que os guste. Que os entretengan. Tenía ganas de compartir. Ese video eterno. Ese video eterno con ustedes. Porque sé que es con cosas que nos entretienen. Mil millones de gracias. Un día más. Por exactamente todo. No olviden que los quiero mucho. Muchísimo. Ayer. Hoy. Mañana. Siempre. Por siempre. Y para siempre. Reciban un sinnúmero de bendiciones. Una multitud de apapachos. Llenas de buenas vibras. Y un mogollón. De besos. Atrápenlos. Que se fuman. Cuídense. Y nos vemos en el próximo video. Ah. Y me dicen. Cuál de todos les gusta más. Ok. Hasta luego. Gracias. Bendiciones. Que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!